No, mira, la acusación que se vierte sobre el señor de Moya, a quien yo conozco y reconozco su capacidad en el campo en que se maneja profesionalmente, es que él recibió un contrato de la Procuraduría para asesorarlo en el área de las comunicaciones por valor de 20 millones de pesos. Y entonces está siendo detenido porque se cree o se dice que no rindió la labor por la cual se pagó. Que faltan algunos cursos por dar. Sí, sí, por dar. O sea, trabajo pagado y no realizado. Y no realizado. Pero, y mientras tanto, mientras se determina si realmente él incumplió su compromiso contractual, se le allana la casa y se le detiene y se le lleva a preso. ¿Pero buscando qué? No, no, pero eso es lo que te estoy diciendo. No, no, pero yo quiero ayudarlo. Buscando, ¿qué es que usted busca allanando la casa de una persona que lo quedaba unos cursitos? Es decir, aparentemente, oye, eso es ganas de realmente de alborotar las avispas, como se dice. Y yo creo que estamos creando una situación y muy incómoda. Mira, el presidente de la república está atrapado en su discurso de un ministerio público independiente. Porque el presidente de la república tiene que estar muy preocupado, conociéndolo yo. Debe estar sumamente preocupado, porque yo estoy completamente seguro de que reprueba ese proceder del ministerio. ¿Usted está seguro? Bueno, lo supongo, porque lo conozco. Uno nunca sabe para lo que da una persona, pero yo no lo quiero prejuiciar. Yo no lo quiero prejuiciar. Y como yo lo conozco, y sé la clase de individuo que es, un hombre serio, buena persona, incapaz de hacer... Yo no concibo a... Entonces, podemos decir, afirmar que la arbitrariedad se para en la puerta de su despacho, entonces. Bueno, yo lo que quiero decir, yo juzgo a una persona, yo no juzgo a la persona, pero lo valoro conforme a lo que yo sé de ella. Y yo puedo, yo no estoy políticamente identificado con el presidente Abinader, pero como persona lo valoro, porque yo lo conozco. Conozco su familia, conozco a su mujer, ha estado en su casa, él ha estado en la mía hace mucho tiempo. Y yo no creo, yo no creo, yo apostaría doble contra sencillo, que el presidente no debe estar conforme con el proceder del ministerio público. Pero no puede hacer nada. Yo, yo...